Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Viajando Conmigo. Para los que no nos conocen, yo soy Luis Latuf. Y yo soy Susy Pirela. Y estamos en Granada, nuestra primera vez en una ciudad de Andalucía. Específicamente estamos en el barrio El Albaicín. Y eso que ven ahí atrás es uno de los tesoros de esta ciudad. Es una maravilla, ya les voy a explicar el por qué. Y es la llamada La Alhambra. Al sur de España, en la región de Andalucía, en la ladera de las montañas de la Sierra Nevada, se ubica una ciudad famosa por sus grandes ejemplos de arquitectura medieval. Siglos de historia marcan esta ciudad, no solo por su arquitectura, sino por la influencia musulmana que aún se vive en sus calles. Viaja con nosotros al pasado y descubre Granada desde sus orígenes, empezando por donde inició todo, el llamado El Barrio El Albaicín. Bienvenidos a Granada. Siglos de historia que marcan su presente. La historia del barrio El Albaicín es milenaria. Es el barrio más icónico de la ciudad y aunque actualmente se conoce como el barrio árabe más antiguo de la ciudad, este barrio ha pasado por muchas culturas que habitaron en él durante toda su historia. El Albaicín es el origen de la actual ciudad de Granada. Así que al hablar de la historia de Granada, estaríamos hablando primero del barrio que dio su origen y es El Albaicín. Los primeros asentamientos en este barrio dan lugar a la época neolítica, pero avanzando un poco más en el tiempo, se han confirmado la presencia íbera en El Albaicín. El Albaicín en esa época íbera fue conocido como Liberis. Luego llegó el asentamiento de los romanos y el proceso de romatización en Liberis duró más de un siglo. Luego llegó la época del Albaicín Visigodo, el cual el pueblo germano se apoderó del Albaicín, invadiendo la península a principios del siglo V. La historia del Albaicín daría un vuelco con la conquista musulmana. El primer asentamiento musulmán es llamado Medina Elvira y el último fueron los nazaríes. En 1238 el rey nazarí Mohamed se establece en El Albaicín y funda el Reino de Granada. Este rey nazarí decide construir una nueva alcazaba, lo que da origen a la Alhambra. Pero la antigua alcazaba era la llamada Alcazaba Kadima, situada en El Albaicín. Y luego en 1492 se produce la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. El asentamiento de los nuevos residentes, los cristianos, llevarían un cambio profundo en el Albaicín. Y bueno chicos, con toda esta historia lo que quiero que entiendan es que el Albaicín es más que un barrio árabe, más que un barrio español. El Albaicín es la memoria de muchos siglos y de diversidades de cultura que han pasado por él. Aquí no solo se origina Granada, también se origina la Alhambra, que es un conjunto monumental formada por palacios, torres, murallas, jardines, toda una ciudad medieval amurallada, residencia de sultanes y reyes. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, creada por los musulmanes, específicamente los nazaríes, que fueron la última dinastía musulmana aquí en Granada. En esa ciudad que tengo ahí atrás, llamada La Alhambra, no solo vivían los reyes nazaríes, sino también la familia de los reyes, los arquitectos y los obreros que mantenían esta ciudad. Esta es la razón del por qué los dos tesoros que posee Granada son el barrio Albaicín, que es donde estamos actualmente, y La Alhambra. Por eso Granada es tan famosa por sus grandes ejemplos de arquitectura medieval. Y bueno chicos, tenía que primero explicar todo eso de lo que significaba en realidad el barrio El Albaicín. Por encima de La Alhambra, La Alhambra la vamos a ir viendo y hablando en lo que transcurre el video. Vamos a entrar también a La Alhambra. Exactamente en este momento estamos en el mirador San Nicolás, que es uno de los miradores más famosos de aquí, de Granada, en el barrio El Albaicín, porque se puede ver completa La Alhambra. Fíjense, este es el mirador, un mirador digamos pequeño, pero con la Alhambra de fondo. Justo al frente de este mirador de San Nicolás está esta estructura que se llama El Aljibe. El Aljibe es uno de los monumentos del Reino Nazarí. Estos fueron construidos entre el siglo X y el siglo XV y servían para la distribución de agua para todas las viviendas y locales de este barrio El Albaicín. Bueno, y está amaneciendo, fíjense la salida del sol allá. Aquí está La Alhambra y allá se puede ver gran parte de la ciudad de Granada. Bueno, y llegamos al Arco de las Pesas. Este es un punto o una de las puertas que permitía atravesar el Albaicín, el exterior del Albaicín, con atravesar la muralla del Alcazaba Cadima. El Alcazaba Cadima era la antigua Alcazaba. Desde que se construyó la Alcazaba en La Alhambra, la Alcazaba Cadima pasó a ser llamada así de esa manera, la antigua Alcazaba, Alcazaba Cadima. Bueno, fíjense en la estructura de las paredes, de las calles, miren los arcos. Son estructuras de la época de los nazarís, de la era medieval. De verdad que estar aquí te traslada a esas películas de antes, de romanos, de cosas de esas. Las bases. Esas películas antiguas. Sí, miren las bases. Bueno, nos metimos por esta calle, vamos a ver. Hay como un miradorcito por aquí. Vamos a ver qué tal. Llegamos a la calle de la Calderería Nueva. Esto sigue siendo el Albaicín y es la calle que dicen que es la que tiene, digamos, la tendencia más árabe de todo el barrio. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora llegamos a una plaza que se llama Plaza Nueva. Esa calle que acabamos de pasar, que es la que les dije de los árabes, ¿verdad que venden? Los pocos negocios que estaban abiertos. Todo árabe, todo. Las escrituras en árabe, los nombres del negocio, muchos en árabe. Y bueno, eso también. Ajá. Bueno, que es como que... Es árabe. Hasta negocios de comida de árabe. Bueno, y aquí está el Tribunal Supremo de Andalucía. Y cruzando la calle están los juzgados. Bueno, y sin darte cuenta, pasas de la plaza que estábamos, la Plaza Nueva, pasas a la Plaza Santa Ana y no te das cuenta. Están totalmente pegadas. Y ya les vamos a mostrar dos cositas que tiene esta plaza. Bueno, uno es la fuente Pilar del Toro. Una de las fuentes más bonitas que tiene Granada. Fíjense. Las estructuras. Y la otra es la iglesia San Gil y Santana. que es esta de aquí. En el espacio donde está esta iglesia, antes se ocupaba una antigua mezquita. Y de hecho, fíjense cómo en la torre, en esa torre al final, corresponde también al minarete de la antigua mezquita. que es eso que está en el tope. En el tope de la torre. ¿Puedes? Al hablar de Granada, al hablar del Albaicín, de todo esto. Tiene mucha historia, perdón. Es increíble la historia. La historia es impresionante. No puedo creer que este sitio tenga tantos años de historia. Estamos hablando de siglos y siglos. Y también lo otro que me sorprende es la influencia árabe. La influencia musulmán que hay en este sitio. Es sorprendente. Uno está caminando las calles y ve tantas cosas de los musulmanes, de los árabes, negocios árabes, ropa, comida. Ropa, comida, sí. Muchas cosas. Todo lo que venden es árabe. Objetos, objetos de esos árabes que son raros, que hay lámparas. Adornos. Bueno, al decir verdad, nosotros estamos aquí en Granada para visitar en realidad la Alhambra. Era nuestro objetivo principal. Visitar esa maravilla, esa ciudad de los musulmanes, de los reyes musulmanes. Y esa fue nuestra idea principal al llegar a Granada. Cuando llegamos aquí y obviamente investigamos aún más, nos encontramos con ese barrio del Albaicín, que es otro que me, otra cosa que me impresionó. De verdad que me ha impresionado mucho, pero es como les digo, por la influencia musulmán que tiene. Por eso es que le dicen al barrio árabe más antiguo que tiene Granada. Bueno, y llegamos al lugar imperdible en cualquier ciudad de aquí de España, la Catedral de Granada. En 1523 comenzaron las obras que siglos después culminarían con el alzado de este grandioso templo. La Catedral, síntesis de fe y arte, se levanta siguiendo la voluntad de Carlos V, en el corazón de la ciudad, dando testimonio de la presencia y retorno del cristianismo a la ciudad. El templo es una de las obras cumbres del Renacimiento Español. Está dedicada al misterio de la encarnación del Señor. La Catedral se construye en un espacio que está al lado de la Capilla Real, cuya portada de acceso se halla en el interior de este templo, junto a la Capilla Mayor. En la Capilla Real se encuentran los sepulcros de los Reyes Católicos. Bueno chicos, ya acabamos de entrar a la Alhambra. Vamos primero a los jardines y el Generalife. La Alhambra es un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortalezas, inicialmente para alojar al emir y la corte del reino nazarí, más tarde como residencia de los reyes de Castilla y de sus representantes. La Alhambra se levantó sobre una colina donde es uno de los puntos más elevados de Granada, con el fin estratégico defensivo y como un símbolo que representaba poder sobre el resto de la ciudad. En el siglo XI, la Alhambra solo era un castillo amurallado de defensa militar, pero luego, con la llegada del primer monarca nazarí, Mohammed Ibn Ben, más conocido por Al-Amar, se fijaría la residencia real en la Alhambra. A lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, la fortaleza se convierte en una ciudadela de altas murallas y torres defensivas que albergan dos zonas principales, la zona militar o Alcazaba, cuartel de la Guardia Real y la medina o ciudad palatina, donde se encuentran los impresionantes palacios nazaríes. La Alhambra era un fortín, un palacio y una pequeña ciudad, todo al mismo tiempo, lo que nos permite comprender lo importante y lo impresionante que fue este monumento. En 1492, con la conquista de Granada por los reyes católicos, la Alhambra pasa a ser ciudadela y palacio real de los reyes cristianos. El Generalife, construido entre los siglos XII y XIV, es el palacio utilizado por los reyes musulmanes como lugar de descanso. Fue concebido como villa rural, donde jardines ornamentales, huertos, patios y edificaciones se integran en las cercanías de la Alhambra. Bueno chicos, fíjense, estos arcos, este tipo de estructura es la típica de los nazaríes. Estos arcos, este tipo de forma. Bueno, dicen que esas ventanas se hicieron de esa manera tan bajas para que cuando ellos fueran a orar de rodilla pudieran tener esa vista mientras oraban. de la Alhambra. ¡Gracias! Bueno, vamos a entrar ahora al palacio de Carlos V. Vamos a ver qué tal es esto. El emperador Carlos V trasladó su corte a las casas reales de la Alhambra para pasar en ellas el verano de 1526. Nació entonces en el emperador el deseo de hacer de Granada uno de sus puntos de residencia, por lo que proyectó construir un nuevo palacio con mayores comodidades y más espacios que el árabe, pero conectado a este para seguir disfrutándolo. Los palacios nazarí eran la residencia de verano del emperador Carlos V. Él crea este palacio Carlos V, que lleva su nombre, debido a que quería comodidades que no tenía en estos palacios nazaríes y adicional como un símbolo del triunfo del cristianismo sobre el islam. Quiso crear un palacio más majestuoso que las arquitecturas de los musulmanes, de los nazaríes, para que tuvieran la comparación, colocar en todo el medio de la Alhambra una arquitectura cristiana, una arquitectura de los reyes cristianos y para que compararan y se viera más imponente esta estructura que no pertenece a la cultura musulmán, a los nazaríes específicamente. Y es así como nace una de las mejores obras renacentistas que se hallan fuera de Italia y el primer gran palacio real de los monarcas españoles. Luego de dejar el palacio de Carlos V seguimos nuestro recorrido en la Alhambra para llegar a la Alcazaba, pero antes se pasa por la Puerta del Vino, que es la entrada principal a la Medina de la Alhambra. Estos arcos que le dicen la Puerta del Vino es una de las estructuras más antiguas del complejo La Alhambra. Bueno chicos y vamos ahora a entrar a la Alcazaba, esta estructura imponente. Bueno todo eso que se ve allá, desde esta Alcazaba, todo eso es el barrio. Ya les voy a mostrar el mirador San Nicolás que era donde estábamos cuando empezamos el vídeo. Esto que se ve aquí, esto aquí es el mirador. Ahí está el mirador. La Alcazaba es la parte más antigua de la Alhambra. Se dice que antes de su construcción y la llegada de los musulmanes a Granada existieron diversas edificaciones en la misma zona. La primera señal que tenemos de la existencia de la Alcazaba granadina data del siglo IX. El conjunto actual se lo debemos a Mohamed I, quien amuralló el anterior castillo, levantó defensas, tres nuevas torres como la quebrada, la del homenaje y la de la vela, con lo que convirtió a la Alcazaba en una auténtica fortaleza, donde el monarca estableció la residencia real. Función que conservó en el reinado de su hijo Mohamed II, hasta que los palacios fueron terminados. A partir de entonces quedó como fortaleza de índole plenamente militar. Miren cómo cambió la fachada del barrio Albaicín, con el centro de Granada. Fíjense, hasta los colores son diferentes. Cómo cambia por completo, parecieran dos ciudades diferentes. El contraste de los dos, el centro con el barrio Albaicín. Bueno, llegamos a la Torre La Vela. Es la torre más alta de toda la Alcazaba. Lamentablemente, a los palacios nazarí no vamos a poder entrar porque no pude conseguir entrada, era muy complicado. Es lo que más se llena. Hay que comprar la entrada por lo menos un mes mínimo, mínimo un mes con anterioridad, si es que tienes suerte de conseguirla. Yo no tuve esa suerte, fue imposible. Hice todo lo posible, pero no pude, no pude comprar la entrada para los palacios nazarí. Así que bueno, pero con la otra entrada que sí pude comprar, pude visitar, o pudimos visitar todo lo demás de esta maravilla que queda aquí en Granada, que se llama La Alhambra. Y bueno chicos, ya nos vamos de La Alhambra. Creo que qué más le puedo decir sobre este sitio, cubrió completo las expectativas. Creo que da igual de impresión tanto las estructuras que existen en La Alhambra, como la historia. Creo que las dos cosas se fusionan de una manera que impresiona a un modo impresionante, valga la redundancia. Pero lo digo porque no solamente las estructuras que tú vas a ver, no es solamente un castillo, solamente el palacio que parece que estuvieras entrando a un, no sé, a un coliseo o algo romano, que te fueras a una película de Troya, en esos tiempos, una cosa así. No es nada más eso, es simplemente la historia que tiene cada lugar, la historia que tiene cada estructura, de dónde, cuándo la hicieron, cuánto tiempo tienen, qué hacían ahí, es totalmente impresionante. Lo único es que bueno, estamos en otoño y el calor que está haciendo aquí en Granada es muy fuerte, no tanto el calor, el sol. Sí, está fuerte. Tienen que usar mucho protector solar. Sí, y casi todas las instalaciones de La Alhambra son descubiertos. Entonces el sol juega en contra, a que tú puedas, digamos, permanecer un poco más en el sitio, disfrutándolo. Porque la verdad que es un sitio que tú dices, ¿en dónde estoy? ¿En qué película antigua estoy? ¿Qué es esto? Las entradas, que hay muchos robadores, que quizás las pueden encontrar, pero pueden ser en más de 100 euros. Sí, las entradas, les voy a dejar el link abajo, son las entradas oficiales. También las pueden comprar revendidas con tour guiado. Bueno, con decirle, bueno, una entrada, por decir algo, 20 euros y esa misma entrada te la vende un tour guiado, te la venden 100 euros. O más. Pero ni siquiera yo pude encontrar con tour guiado. Yo no, o sea, yo estaba dispuesto a pagar lo que fuera, o sea, total de hacer completo el recorrido, con los palacios, no hacer nada, no hay, no hay en nada. Como les dije, yo traté de comprarla de la manera que es fuera y no, no había. Sí, sí. Había mínimo, mínimo, mínimo para un mes y ahí yo tenía todo planificado. Fue un error, fue un error porque otra recomendación es que si vienen a Granada, primero planifiquen la entrada de la Alhambra. Sí, es lo más importante, es lo principal que tú quieres ver. Exactamente. Y luego planifica hospedaje, planifica traslado, todo lo demás. Básico producto. Porque todo lo demás se consigue más fácil, muchísimo más fácil. Bueno, yo lo hice al revés. No sabía que era tan difícil encontrar las entradas, pero bueno, nada que hacer. Ahorita vamos a comer porque estamos bastante agotados y con hambre. Igual si vienes tienes que tener mucha energía porque hay muchas escaleras, hay que caminar. Mucha subida. Sí, el sitio es grande y vas a caminar bastante. Así que bueno, ya les voy a mostrar en dónde vamos a comer. Vamos a comer una comida un poco especial de aquí, de Granada. Ya van a ver a lo que me refiero. Bueno, antes de llegar al sitio, a lo que me refiero son las famosas tapas. He escuchado que no solamente se come así aquí en Granada, sino que en muchos lugares de España, al norte, en el sur también. Pero bueno, es primera vez que lo voy a ver. A lo que me refiero con las tapas es que tú vas a un sitio y pides una cerveza por decir algo. Y ellos te dan, como dicen en Venezuela, un pasapalo, algo para picar. Y bueno, vamos a ver qué tal es lo que nos dan para picar. Pero aparte de eso, tú vas a un lugar y luego vas a otro lugar. Sí, aquí se acostumbra a eso. Vas a un sitio, te pides una cerveza, te dan tapas. Vas al otro, te pides otra cerveza, te dan otras tapas. Y bueno, lo que varía de un lugar a otro es la calidad de lo que te dan para picar y la cantidad. Sí varía, me han dicho que varía mucho. Me recomendaron un sitio. Vamos a ver si se puede, porque dicen que siempre está un poco lleno. Bueno, este es el sitio que nos recomendaron. Se llama La Riviera. Y fíjense que hay fila para entrar. Tenemos dos mesas por delante. O sea, se tendrían que desocupar tres mesas para pasar nosotros. Nada que hacer. Nada que hacer. ¿Cuánto son los siguientes? Vamos a ver. Bueno, ya pasamos. Y la cosa es la siguiente. Por cada bebida que yo pida, puedo elegir algún tipo de tapa, ¿no? Sí. Perfecto. Fíjense, yo pedí una bebida, una cerveza de limón. Y puedo elegir cualquier tipo de esto. O sea, esto viene con la bebida, pues. Cualquier tipo de esto, de este tipo para picar. El bocadillo es de pan. Sí, esto es pan, bocadillo es pan. Cosas vegetarianas, de elaboración. Por ejemplo, me llama la atención alitas de pollo a la miel. Mira, berenjenas fritas con miel. Bueno, vamos hoy muy bien con la cerveza. Pero desde que llegué a España, probé toda la cerveza de limón. Demasiado, bueno. Demasiado, rica y rejocante. Si no te gusta la cerveza porque ese sabor amarillo, de verdad que si la cerveza de limón te lo recomiendo. Demasiado, bueno. Bueno, y ahí llegaron las alitas a la miel con pan. Y esto es para picar solo por esta cerveza. Bueno, pedimos otra ración de cerveza. Aquí estamos. Y otras dos tapas. Vamos a esperar que nos las traigan para mostrárselas. Bueno, ya trajeron la primera carne en salsa. Y el otro que es un bocadillo de lomo con queso azul. Ya se estará así listo. Está muy bueno. Bueno, ya salimos de la Riviera. Fueron 9 euros 20 centavos. 9 euros 20 centavos las cuatro cervezas. Y las cuatro, las cuatro entradas, eso se puede decir. Sí, pero las cuatro tapas. Tapas, aquí le dicen tapas. ¿Qué se la mostré? Bueno, creo que no les mostré una. Una creo que es, ah, las papas. Una de las mejores. Las papas con bacon. No se las puede, no se las mostré, se me olvidó. Pero, está una de las mejores de todas que he probado. Así que, súper bueno. 9 euros 20. Hay que estar cuidado aquí porque las calles son bastante estrechas. Gente tomando fotografías. Yo me atravieso. Yo me atravieso también con los carros. Tengo bastante atravesado. Pero, bueno. Nada que hacer. Sigo atravesado. Bueno, ahorita vamos a tres lugares más que pude encontrar entrada y que me parecieron interesantes. Se llaman Monumentos Andalucíes. Son tres cosas que quedan en el barrio El Alba y Sin. Bueno, y en la vía para el primer monumento estamos pasando por una calle que se llama Carrera del Darro. Darro es este río. Bueno, vamos a ver si hay un río en realidad, para ver. Ah, bueno. Un riachuelito. Un riachuelito. Yo no sé si eso crece más o es así normalmente. Pero, que eso se llama Darro. Ya tiene el nombre de Darro. Y este se le dice Carrera del Darro. Hay que estar pendiente con los autos, con los coches. Porque es muy estrecho. Todo aquí es muy estrecho. Bueno, mira cómo pasa el bus. Miren. Justico. Justico pasa el bus. Bueno, y fíjense. Esta tiene varios puentecitos que conectan con otro sector. Y allá arriba es como un monte. El monte que separa la Alhambra de los sectores urbanizados. Allá arriba está la Alhambra. Bueno, chicos. Y llegamos al bañuelo. Ya les voy a explicar qué es el bañuelo. El bañuelo forma parte de un conjunto de monumentos hispanomusulmanes del Albaicín. Son los restos de un jamán o baño público árabe de la época sirí del siglo XI. Es uno de los restos arquitectónicos más antiguos de la Granada musulmana. Estos baños siguieron funcionando después de la conquista de los reyes católicos. Pero en 1567 Felipe II prohibió que los baños siguieran sirviendo como lugar de concentración y encuentro. Ya que se daba la perspectiva de pervivencia de la cultura musulmana. Y por suponer, un potencial punto de conspiración. El jamán es conocido a finales del siglo XIX como el bañuelo por ser más pequeño que los baños reales de la Alhambra. Es como les comento, fíjense, obviamente me impresiona, me impresiona mucho la arquitectura, saber que esto existió en esos años. Pero también me impresiona adicional su historia, en realidad lo que significaba esto. Baños público árabe del siglo XI. O sea, cuando ya tú estás viendo algo tan antiguo, saber que aquí esto era un baño público árabe del siglo XI. Una cosa impresionante. No es nada más que te impresiona esto. Esto de cómo está hecho. Lo antiguo, si no su historia. En realidad, ¿qué significa esto? Y así como esto está lleno de granada. Muchos monumentos, muchas cosas que ver antiguas. De los siglos XI, del siglo XIII, del siglo XV. Bueno, impresionante, de verdad. Este es uno de los monumentos andalucíes que les voy a mostrar. Ya les vamos para otro, porque ya deben estar a punto de cerrar. Y ando contra el tiempo, así que bueno. Este es el bañuelo. Vamos ahora a otro monumento que también está incluido en el mismo precio de la entrada. Bueno, y apenas sales del bañuelo, si volteas hacia arriba, la Alhambra. Y como les digo, esto parece una ciudad de película. Algo de película. Fíjense, fíjense las calles como son de estrecha aquí, fíjense. Casi que un edificio pegado al otro. Bueno, y el segundo monumento es la Casa Morisca Horno de Oro. La Casa Morisca de la calle Horno de Oro es una casa pequeña nazarí de una sola planta, a la que se le añadió en el siglo XVI un segundo piso. Son varias las casas moriscas enclavadas a lo largo de la calle Horno de Oro, siendo esta una de las mejores conservadas del Alba y Sin. Los moriscos eran los descendientes de los musulmanes, que continuaron habitando en la península ibérica después de la reconquista. Bueno, fíjense, me encontré en el camino este, el aljibe de trillo, en el siglo XIV fue este. ¿Se acuerda que les comenté lo que era el aljibe? Que eran reservas de agua y entre todos los aljibe hacían una cadena de suministro de agua que llegaba, que era lo que hacía que llegara el agua a todas las casas, viviendas, locales del albaicín. Estoy un poco cansado porque de verdad que caminar por aquí es rudo. Todos son escalones hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, con el sol no está fácil. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, y este es el aljibe del rey. Dicen que este es el aljibe más grande que hay aquí en el barrio. Bueno chicos, y llegamos al último monumento que vamos a visitar y es el palacio de Dar al-Horra. Situado en lo alto de lo que fue la Alcazaba Vieja o Alcazaba Kadima, es un palacio nazarí que se construyó en el siglo XIV sobre un anterior palacio sirí del siglo XI, el cual fue la primera residencia del fundador de la dinastía nazarí Mohammed I, antes de trasladarse a la Alhambra. Su nombre árabe significa casa de la señora. En este palacio habitó en su momento Aisha, quien fue reina de Granada, vivió en el siglo XV y fue hija del rey Mohammed IX. Bueno chicos, y ahora vamos a cenar. Vamos a ir a uno de los lugares más famosos que tiene Granada de etapa, se llama Los Diamantes. Vamos a ver si podemos entrar porque pasamos a Zalatico por ahí y estaba full. Vamos a ver. Bueno, aquí en Los Diamantes es diferente, es igual que en Riviera, ya que aquí, tú al pedir una cerveza, te traen una tapa, pero tú no la elites. Bueno, ahí en Los Diamantes la tapa es toda muy buena, pero ahora vamos a otro sitio de tapa que se llama Orígenes de la Buena Vida. Bueno chicos, ya llegó la tapa, pedimos croquetas de espinaca, ¿no? Sí, croquetas de espinaca son estas y estas son falafel. Falafel, con papas alrededor y nuestra respectiva cerveza de limón. Aquí son dos opciones iguales por cada carnita, por cada cerveza. Pero en este caso, aquí, la colocaron juntas. La colocaron juntas los más. Ahora vamos a probar comida árabe, ya que en esta ciudad hay tantas cosas musulmanes. Bueno, vamos ahora a probar la comida. Pedimos un chaguarla con un chaguarla, en el que no se ha quedado. No es falafel, ya es falafel con pollo. Aparte de eso, tenemos un chaguarla con un chaguarla. Un chaguarla con un chaguarla. Y bueno, tanto influencia que no sigo, que haya existido para la comida. Así es, no 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 es. Para ir, no. ¡No se, no es, no es, no es, no es. Comida. Bueno chicos, ya comimos, ahora sí estoy más contento. Ya tengo ya la barriguita llena. Creo que valió la pena esto que hicimos, de entrar en dos sitios a tomarnos una cerveza con tapa y luego nos fuimos a comer comida árabe. Comida, bueno, decía comida palestina. Eso sí me estaba comentando algo ahorita, que es muy cierto, es que hay gente marroquí, siria, de siria, de palestina. Hay mucha variedad también de los mismos árabes. Este es el marroquí. Mira, aquí hay uno marroquí. ¿Marroquí o libanés? Este es el libanés, la comida y degustación marroquí. Mira, comida libanés y degustación marroquí. Miren el local como es por dentro. Súper bonito. Lo cierto es que no gastas mucho dinero en la comida árabe que comimos súper bueno. Tomas cerveza. En la comida árabe gastamos 16 euros y en cada sitio que fuimos a tomar cerveza con su tapa respectiva, gastamos 5 euros en cada sitio. Fueron 26 euros. Y bueno, tomamos cerveza, comimos comida, valga la redundancia, diferente. Y probamos la comida árabe en este lugar que tanto hemos destacado lo árabe. Y sí, miren, miren esto, miren esto. Más sitios árabes. Súper bonito, esos sitios así. Súper recomendado comer de esta manera. No se gasta tanto. Comes bastante. Bebes. Bebes cerveza. Comes variedad. Así que creo que es la mejor opción de comidas. De verdad que para mí en lo personal me encanta. Porque a mí me gusta tomar cerveza pero comiendo. Picando, picando diferente. Picando cualquier cosa. Me gusta comer mientras estoy tomando cerveza. Ahora, de los restaurantes, de los lugares con tapa, nos habían recomendado esos tres que les mostramos. Y de los tres, yo, yo me quedo con la Riviera. Me gustó más el primer sitio que fuimos a a comer tapa. La cerveza estaba más buena, estaba más rica. Las tapas estaban buenas también. En conclusión de todo, me gustó más eso. Igual los tres sitios me gustaron, me encantaron. pero ese me gustó más. En cantidad y calidad, ese fue el mejor. Sí, sí, exactamente. Ahora, bueno, vamos a pasear un ratito por las calles de aquí de Granada de noche. Bueno, ahora estamos pasando otra vez por la carrera del Darro. Pasamos hace un rato pero había un sol feo. Pero bueno, ya con este fresquito hace frío, de hecho. Estamos pasando otra vez por aquí. A la derecha está el cerro que limita la alhambra. Ya la estoy viendo por allá. Bueno, aquí no se ve en la cámara. Bueno, y miren, ahí está la alhambra iluminada. La luna encima de la alhambra se ve algo muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, yo tengo fe de que algún día vayan a sacar una cámara que sea semejante a la vista, al ojo humano, a lo que uno ve. Porque de verdad que estoy viendo la cámara de lo que se nota y lo comparo con lo que veo y nada que ver. Lo que estoy viendo parece, bueno, algo impresionante de la alhambra allá iluminada con la luna. Bueno, aquí sí se ve un poco mejor la alhambra. Fíjense. No se imaginan lo cerca que la tenemos. Vamos a hacer un poquito de zoom. y bueno, nada, Granada, ¿qué puedo decir de esta ciudad? Una ciudad que poco se habla, poco se nombra. Me imagino que la mayoría de las personas del turismo que viene para acá viene a conocer el monumento principal que es la alhambra. vienen a conocer eso y bueno, se encuentran con una ciudad que es mucho más que la alhambra en realidad. Otra gente sí me imagino que quiere visitar la historia de Granada, pero a pesar de eso, como les dije, es una ciudad que no se habla mucho pero que hay que venir a visitarla, hay que venir a vivirla, estar aquí y encontrarse con tanta historia es impresionante, como se los he dicho, no solamente las estructuras, es saber lo que pasó, es como que si estuvieras en otra época. A mí en lo personal me encantó Granada, me encantó sus alrededores, la alhambra, el albaicín. Tenemos que confesar que también nosotros caímos en venir a Granada, motivo principal la alhambra y cuando empezamos a investigar aún más en el asunto en que sea de Granada como tal, nos dimos cuenta que... no es solo la alhambra, lo que tienes que saber, tienes que saber desde el principio, cómo inició todo para entenderlo, para entenderlo, para vivirlo, es mágica, de verdad, esta ciudad es mágica, es como que si, bueno, ahorita de noche todo iluminado, es totalmente impresionante, me impresionó desde que llegué, llegué sin la luz del sol y me encontré con unas murallas, unas cosas que decía ya va, es como un viaje en el tiempo a otra época. Bueno chicos, nos despedimos de este video, pero si te gusta este video, suscríbete, dale me gusta y dale la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos otro video. Claro que sí chicos, así que nos vemos en un nuevo destino y en un nuevo video y esto fue todo de Viajando Conmigo. conmigo. de Viajando 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 Conmigo.